¿Cómo encontrar la longitud del arco de una curva? ¿Cómo encontrar la longitud del arco de una curva? ¿Cómo hará el aumento de coordenadas o este punto aquí? Luego, cuando T es igual a pi sobre 2 Observe que X sería igual a E para el pi sobre 2 Veces cos раза D sobre 2. El coseno en pi sobre 2 es cero, por lo que la coordenada x sería cero y luego y sería igual a, e para pi durante dos veces senoidal pi sobre 2. Bueno, seno pi sobre 2 es igual a uno, por lo que la coordenada y sería e a la potencia de pi sobre 2, que es aproximadamente 4.8. Observe como, dado que la coordenada x es cero, esta sería la intersección y, o este punto aquí. Entonces, al encontrar la longitud del arco en este problema, encontramos la longitud de esta parte de la curva. Y ahora usaremos nuestra fórmula para encontrar la longitud del arco. Entonces tendremos s es igual a la integral definida. De cero a pi sobre 2, el intervalo de t y el integrando será la raíz cuadrada. d de x de t al cuadrado, más d de t al cuadrado. Mirando x e y, observe como nuestro derivado requerirán la regla del producto, por lo que esto requerirá bastante trabajo. Entonces, comenzarnos por encontrar dx de t. Nuevamente, aplicando la regla del producto tendremos e a t multiplicado por la derivada del coseno t que es seno negativo t. Entonces tendremos, e negativa a la t, seno t. De nuevo, esto es negativo porque la derivada del coseno t es seno negativo t. Y luego, más la segunda función, coseno t multiplicado por la derivada de a t, que es simplemente a t. Entonces tenemos e a t, coseno t. Todo esto es al cuadrado, y luego más d de t al cuadrado, por lo que para d de t tendremos la primera función, e a t multiplicada por la derivada de seno t que es coseno t. Entonces tenemos e para t, coseno t plus. La segunda función, seno t. Ves es la derivada de e a t, que es e a t, entonces tenemos e a t, seno t. Contra al cuadrado. Así que ahora para el siguiente paso tenemos un montón de álgebra, tenemos que cuadrar esta cantidad y luego cuadrar esta cantidad. Entonces, para la próxima diapositiva, vamos a tomar solo esta pieza. Eleva al cuadrado cada cantidad y luego encuentra la suma. Y luego volveremos a la integral. Así que ya escribí cada factor dos veces, así que nuevamente tendremos cuatro productos aquí, cuatro productos aquí y luego encontraremos la suma. Así que de nuevo, tendremos uno, dos, tres, cuatro productos aquí. Y uno, dos, tres, cuatro productos aquí. Y nuevamente, esta es solo la parte debajo de la raíz cuadrada, del radicando. Entonces, para este primer producto, diría que tenemos un negativo por un negativo, eso será positivo e para t t, e para t es e a las dos t. Y luego tenemos seno cuadrado t. Ese es el primer producto. Y luego tenemos, menos e a las dos t. Seno t, coseno t. Y luego tenemos, menos e a las dos t. Coseno t, seno t o seno t, coseno t, de cualquier manera. Y luego tenemos, más e a las dos t. Coseno t al cuadrado. Así que este es solo el primer producto, y luego tenemos que agregar el segundo producto. Entonces tendremos más nuestro primer producto s a las dos t, coseno cuadrado t. El siguiente producto será más e para los dos t, coseno t, seno t. Tenemos dos productos más. Así que hicimos los dos primeros aquí y luego tenemos más, e a los dos t, coseno t, seno t. Y el último producto será más e para las dos t, seno cuadrado t. Ahora veamos si tenemos términos similares. Tenga en cuenta que este término y este término son términos similares. Y también son opuestos. Entonces esto se simplificaría a cero. Y estos dos términos también son como términos y opuestos. Entonces esos dos términos se simplifican a cero. Tenga en cuenta que estos dos términos, también son términos similares, pero no son opuestos, son el mismo seno, lo que significa que simplifiquemos de dos e a dos t, seno cuadrado t. Y estos también son términos similares pero no opuestos, son el mismo seno, por lo que sería más dos, e a los dos t, coseno cuadrado t. Ahora observe cómo esto factoriza. Podemos factorizar doce a la potencia de dos t dejándonos con seno cuadrado t. Más coseno al cuadrado t. Pero seno cuadrado t más coseno cuadrado t es igual a uno, entonces todo lo que se simplifica la raíz cuadrada a dos, e a la potencia de dos t. Entonces esto se convierte en el radicando del integrando, lo que significa todo esto en verde, debajo de la raíz cuadrada se convierte en dos, veces e a la potencia de dos t. Entonces ahora tenemos, s es igual a integral de cero a pi sobre dos. De la raíz cuadrada de doce a la potencia de dos t, de t. Que es lo mismo que la raíz cuadrada de dos, multiplicado por la raíz cuadrada de con la potencia de dos t, de t. Bueno, a la potencia de dos t es un cuadrado perfecto, esto es lo mismo que e para t, veces e para t. Entonces podemos seguir y factorizar la raíz cuadrada dos porque es una constante. Y luego tenemos integral de cero a pi sobre dos, de justo, e a la t, de t. Y ahora podemos integrarnos. Por lo tanto, esta será la raíz cuadrada de dos integrales de e para t es simplemente e para t. Y luego evaluaremos esto en los límites superior e inferior de integración para encontrar la longitud del arco. Entonces tendremos la raíz cuadrada de dos, y luego tendremos e a la potencia de pi sobre dos menos e al cero. e al cero es igual a uno, por lo que la longitud del arco ese es igual a raíz cuadrada dos, multiplicado por la cantidad e para el pi sobre dos menos uno. Y solo para aproximación decimal esto es aproximadamente 5.3888. Entonces, de nuevo pensando en nuestro gráfico solo por un momento, acabamos de encontrar la longitud de la curva desde este punto hasta este punto. O la longitud de esta pieza de la curva. Y nuevamente, encontramos que la raíz cuadrada es dos, multiplicada por la cantidad e de la potencia de pi dividida por dos, menos uno. Que era aproximadamente 5.3888. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. well you Gracias.